Bienvenidos a otra clase de semiología. Hoy vamos a estar hablando un poco de algunos términos en lo que sería la semiología respiratoria, como ser la disnea, y proceder un poco a conocer los ruidos ascultatorios normales y patológicos que podemos encontrar en el examen físico. Básicamente a hablar de disnea hablamos de una sensación molesta y desagradable de poder llevar a cabo el proceso de respirar, pero por como nos dice la palabra disnea implica dificultad y el resto es la respiración como para poder hablar de dificultad respiratoria en sí. Van a encontrar muchos términos como por ejemplo dolor de respirar, una opresión, pero son términos que pueden llegar a la confusión. Es por eso que básicamente la disnea es la dificultad para respirar. Tenemos que tener en consideración que la fisiopatología de disnea, si bien no está del todo esclarecida, básicamente implica que hay un déficit de oxígeno a nivel celular y a partir de ese punto hay diferentes causas que pueden ocasionar este tipo de sensación. Una clasificación muy efectiva es de acuerdo a los aparatos, es decir, podemos hablar de una etiopatología respiratoria y en la parte respiratoria podemos hablar de una afección que puede ser parital a nivel de la piel por intervención de la función de fuelle que cumple la pared del tórax, como por ejemplo en la obesidad o en la poliomielitis o en la miastenia grave donde se debilitan los músculos y eso impide llevar a cabo el correcto funcionamiento de respiración mediante el funcionamiento de los músculos. A su vez también podemos hablar de una afectación laringotraqueal, más que nada haciendo hincapié en lo que sería la conexión del aparato respiratorio, por ejemplo por cuerpos extraños y una laringotraqueitis. Otra afección puede ser a nivel más baja, a nivel bronquial, como por ejemplo a broncoestenosis, por ejemplo en el asma bronquial. Otra afección puede ser más que nada a nivel pulmonar, en el parénquima, puede ser a partir de una neumonía por ejemplo. Y otra afección puede ser a nivel pleural debido a la acumulación por ejemplo de líquido, un derrame pleural o un neumotórax. También tenemos un origen cardíaco, o sea puede ser a partir de un asma cardíaco o un edema agudo del pulmón, ocasionado a partir de la falla cardiológica. Podemos tener un trastorno sanguíneo y como puede ser esto, mediante un déficit del transporte de oxígeno, por ejemplo en el caso de la anemia. Podemos hablar de una alteración textural, donde el aumento de la demanda de oxígeno a nivel celular se produce principalmente en ejercicios físicos, fiebre o hipertiroidismo puede llevar a cabo a la aparición de una disnea. O una afectación centrógena por excitación de los centros respiratorios, que puede ocasionar que se altere digamos el funcionamiento correcto de la transmisión nerviosa. Puede suceder en lo que sería una encefalitis o por ejemplo un estado de shock, por ejemplo un ACV, o sea una isquemia cerebral. A su vez tenemos una clasificación en base a la clínica y esto medía a partir de la aparición de diferentes grados. Es decir, cuando hablamos de grado 1 aparece la disnea con ejercicios desacostumbrados, donde son ejercicios leves. Grado 2, luego de actividades que el paciente realiza habitualmente en su día a día. El grado 3 en una marcha lenta en trayectos cortos, como por ejemplo una simple caminata. Y grado 4 cuando ocurre esfuerzos un poco más mínimos, como por ejemplo lo que sería el aseo personal, afeitarse o comer. Es decir que, rehaciendo un breve repaso, desde el grado 1 son ejercicios en los cuales el paciente no está acostumbrado y realiza esfuerzos físicos importantes. Y hasta ir disminuyendo esos ejercicios físicos hasta el grado 4 donde realiza los esfuerzos mínimos, que serían el aseo personal o comer por ejemplo. Muy importante en estos casos es conocer la terminología que debemos utilizar para poder narrar la enfermedad actual. Y poder colocar en concepto lo que estamos observando en el paciente. Podemos hablar de una hiperpnea cuando hablamos de la profundización de lo que sería la respiración. Este término es el equivalente a la batipnea. Después tenemos la bradipnea que hace referencia a lo que sería una menor frecuencia respiratoria. La tachipnea que hace referencia a una mayor frecuencia respiratoria. Y otro término que actualmente no está en uso que es la ciclopnea, que es un tipo de disnea cíclica que podemos ver en la respiración de Cheyenne Stone. Y que se caracteriza por una intensificación paulatina de la respiración, que alcanza un pico máximo y que luego decrece de la misma forma. Algunos libros de semiología mencionan el término de polipnea que hace referencia por ir al aumento de la frecuencia y la profundidad. Pero no es un término que semiológicamente exista, sino que es un tecnicismo que se puede encontrar en el vocablo médico. Pero no tiene un fundamento o un respaldo académico, por así decirlo. A su vez, tenemos otro tipo de disnea que se caracterizan por ser la disnea de posición. La más conocida de ellas y que aparece más que nada en aquellos pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca. Es la ortopnea, en la cual el paciente se encuentra en decúbito y obliga al paciente a semisentarse. Incluso una de las preguntas de rigor es saber con cuántas almohadas duerme el paciente, porque esto nos da la pauta de que si duerme o no semisentado. Tenemos la trepopnea, que es aquella disnea que aparece en el decúbito lateral y que se produce generalmente cuando hay un derrame pleural. Y la afectación de un pulmón, el paciente al colocarse del lado del pulmón afectado, produce una falta de aire por una falla misma en la irrigación o en la ventilación, mejor dicho. Tenemos la platimnea, que es aquella disnea que aparece al encontrarse de pie. Y esto sucede generalmente en procesos como, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, que obliga al paciente a sentarse o a recostarse. Y a su vez tenemos la disnea paroxística, que es una disnea de aparición brusca, que generalmente sucede durante la noche y que existen dos tipos. Una disnea de origen cardiológico, que incluye el asma cardíaco y el edema uvepulmón. Y la disnea broncógena, que se presenta principalmente en el asma bronquial. Para poder determinar la localización de las determinadas patologías, uno recurre a lo que sería la topografía del tórax, presentando diferentes líneas que nos facilitan la identificación de áreas en las cuales podemos determinar la presencia de una patología en determinada región. Estas líneas son la línea axilar anterior, que parte del ángulo que forma el tendón del músculo pectoral con la pared del tórax. La línea axilar media, que se encuentra, digamos, realizando a partir del vértice de lo que sería la región axilar. Y la línea axilar posterior, que nace del ángulo que forma el músculo grandorsal con el tórax. En este caso estamos viendo lo que sería la parte anterior, por lo tanto tenemos principalmente la línea axilar anterior, la línea medio external y entre ellas dos tenemos la línea medio clavicular. Luego tenemos la línea de la tercera costal, que es lo que se encontraría por debajo del segundo espacio intercostal, marcando lo que sería el ángulo de Lewis. Y tenemos la quinta línea, sexta costal, que nos marcaría lo que sería la región precordial. Y en esas regiones podemos encontrar entonces la delimitación entre el hipocondrio, el área mamaria, el área infraclavicular. Y la región supraclavicular, que es asiento de determinadas patologías, como por ejemplo adenopatías, que pueden indicar la presencia de una metástasis carcinosa, de una metástasis de un cáncer. A su vez tenemos la división lateral, y como mencioné con anterioridad, encontramos principalmente las tres divisiones de la línea axilar anterior, la media y la posterior, de la cual la posterior marcaría o nacería del ángulo que forma el ángulo grandorsal con el tórax, y podemos encontrar lo que sería la línea media, a partir marcada de lo que sería la columna vertebral, y la línea escapular marcando la localización de la escapula. Esto se realiza todo mediante palpación. Y de esta manera podemos dividir, como pueden ver en el gráfico, lo que sería la porción superior del pulmón, también de la región dorsal, la región pulmonar media y la región pulmonar inferior. De esta manera, cuando nosotros encontramos algún ruido anormal o patológico, podemos localizar específicamente en dónde se encuentra esa región, y por ejemplo, podemos demarcar un área de condensación o de consolidación. Una vez que tenemos determinado o regionalizado el tórax, lo que procedemos a realizar es el proceso escultatorio. Para eso debemos contar con dos factores principales. Primero, las condiciones ambientales. O sea, tienen que ser en un lugar silencioso, donde no haya gran cantidad de ruido, pero a su vez también tiene que haber una correcta temperatura ambiental, porque lo general es que le hagamos quitar la parte superior de la ropa al paciente para poder observar precisamente todo lo que sería el campo pulmonar. A su vez también tenemos que tener en cuenta la posición del paciente, que habitualmente lo que realizamos es sentarlo en el borde de la camilla, para de esa forma exponer todo lo que sería la región dorsal de la espalda, y de esa manera poder ocultar precisamente todos los campos pulmonares. ¿Cuáles son los ruidos normales que podemos encontrar en lo que sería la ocultación pulmonar? Bueno, tenemos principalmente tres. Primero, la respiración tráqueo-broncal, que es aquella que uno encuentra al colocar el estetoscopio sobre la región de la tráquea o ascultando los gruesos bronquios, y se percibe un soplo rudo y fuerte. A su vez también tenemos el murmullo vesicular, que es el más conocido, que es una turbulencia de la corriente de aire que entra y sale de los alvéolos, y que genera un ruido que simula lo que sería un murmullo. Y por último tenemos uno un poco más difícil de ocultar, que es la respiración bronco-vesicular, que es una mezcla de respiración bronquial y murmullo vesicular. Básicamente estos son los tres ruidos normales que podemos encontrar a nivel de la ocultación pulmonar, y también podemos encontrarnos con diferentes alteraciones sonoras de los mismos ruidos, o por ejemplo la aparición de nuevos. Como por ejemplo, si bien no tiene tanta validez, el aumento o disminución del murmullo vesicular está marcando francamente que hay una alteración a nivel de la ventilación pulmonar. Sin embargo, podemos encontrarnos también con la presencia de soplos, que lo más común es que encontremos el soplo normal de lo que sería la respiración tráqueo-bronquial. Pero podemos encontrarnos por ejemplo con la presencia de un soplo tubario, que es áspero y escultable por en los procesos de consolidación pulmonar, es decir, que nos estarían indicando que estamos presente o estamos frente a una patología neumónica, que si bien es patognomónico, lamentablemente aparece en el 7% de los casos, es por eso que cuando aparece hay que saber apreciarlo. Básicamente este tipo de soplo aparece principalmente en la inspiración, lo que lo diferencia al soplo pleurítico, que aparece frente a derrames pleurales de mediano volumen, y que generalmente tiene un timbre similar, es un poco más suave, un poco más alejado, pero lo que caracteriza este soplo es que predominantemente aparece en lo que sería la expiración. Luego tenemos algunos otros soplos que no son tan frecuentes de encontrar, como el soplo cavitario, que generalmente se oculta en un proceso de tuberculosis, y el soplo anfórico, que es una variante del soplo cavitario, pero lo que tiene morfológicamente es que presenta una conexión estrecha con la parte aérea, lo que produce como si estuviera soplando dentro de un jarrón, pero bueno, es un poco más infrecuente de encontrar. A su vez podemos encontrar otros ruidos, como ser por ejemplo los frotes, por ejemplo el más común es encontrar un frote pleural, habitualmente el deslizamiento entre ambas hojas pleurales no produce un sonido, pero cuando se interpone algún elemento como un derrame pleural de carácter purulento, o un derrame ceroso fibrinoso, puede producir una alteración como un frote propiamente dicho, y es un ruido difícilmente ocultable, pero que puede encontrarse en derrames pleurales leves. Pero la primadona, digamos, lo que nosotros tenemos que conocer básicamente en la oscultación pulmonar es la presencia de los estertores. Básicamente uno cuando habla de estertores está hablando de los rales, que es la misma terminología pero en francés, y lo que tenemos que tener como concepto principal es que podemos dividirlos en estertores secos o húmedos. Hay otras clasificaciones, pero básicamente esta clasificación es muy fácil de entender y muy fácil de acordarse, y de esa forma podemos nosotros a partir de la oscultación de estos estertores determinar su caracterización y su probable localización. Es decir, si son secos hacen principalmente hincapié en una disminución del calibre de la vía aérea, y básicamente podemos subdividirlos en roncus y sibilancias. Los roncus son elementos o trastornos que se producen a nivel del bronquio principal, el bronquio secundario o el bronquio terciario, y es un ruido un poco más grave y poco musical, a diferencia de la sibilancia que se produce a nivel del bronquiólogo, el bronquiólogo de terminal, que es musicalmente más apreciable y es más agudo. Los grandes exponentes de estos estertores son la bronquitis aguda o crónica y el asma bronquial. Estos dos elementos son los que habitualmente pueden apreciarse este tipo de estertores, aunque en los procesos neumónicos combinados con bronquitis también pueden aparecer. Y tenemos los estertores húmedos, que son los reales crepitantes y subcrepitantes, que se diferencian en cuanto a su localización, pero principalmente hay que tener en cuenta diferentes conceptos, que son habitualmente preguntas de examen. ¿Cómo podemos diferenciar este tipo de reales? Bueno, los reales crepitantes habitualmente se localizan a nivel alveolar y son consecuencia del desprendimiento de ambas paredes de los alveolos y al haber o al existir la presencia de líquido, produce un sonido similar a un frote como el que nosotros podemos apreciar cuando tomamos un mechón de cabello y lo colocamos en nuestro oído y lo friccionamos con ambos dedos. Eso puede producir una crepitación. La crepitación en sí proviene de la similitud, y esto es interesante porque un libro de similología antiguo te lo menciona, viene de la similitud de colocar sal y pasar una plancha encima. O sea, la crepitación de los granos de sal es lo que inspiró a colocar este nombre. Cosas interesantes. Y después tenemos lo que sería el real subcrepitante, que a diferencia del crepitante, que va a aparecer solamente en la inspiración, como el real subcrepitante se encuentra localizado o ocasionado por la presencia de mucosidad o humedad a nivel del bronquiolo terminal, va a aparecer tanto en la inspiración como en la expiración y puede, o es más frecuente, de ser modificado por la tos. El crepitante, si bien puede modificarse por la tos, es mucho menos probable que suceda. Básicamente, esta diferenciación es lo que uno tiene que conocer. Después tenemos muchos otros ruidos que actualmente se encuentran en desuso, por el hecho de que contamos con un complemento tecnológico más avanzado para poder llegar al diagnóstico un poco más rápido. Entonces, hay varios elementos, varias maniobras similógicas que son muy interesantes, pero que finalizaron o terminaron en desuso. Gracias por ver el video.